Agua a 100 grados celsius se deja en una habitación que está a una temperatura de 55 grados celsius y se observa que en 4 minutos su temperatura es de 85 grados celsius Inciso A, encuentre la temperatura del agua a los 10 minutos Inciso B, cuando la temperatura del agua será de 60 grados celsius Para problemas en los que haya sustancias o materiales que se estén enfriando o calentando Se puede aplicar esta ley empírica del enfriamiento o calentamiento de Newton Aquí, esta T es la temperatura del material o sustancia que se está enfriando o calentando Mientras que la T minúscula es el tiempo El tiempo transcurrido Tm o Tm es la temperatura del medio en el que se encuentra el objeto o sustancia que se está calentando o enfriando Esta temperatura puede variar también con el tiempo No necesariamente es constante La proporcionalidad se puede convertir en ecuación introduciendo una constante Una constante de proporcionalidad Esta expresión se puede poner así Si se aplica así Esta ley La constante K siempre resultará negativa Algunas veces para evitar que la constante K resulte negativa Se agrega aquí un signo negativo Así esto resulta negativo cuando K es positiva Pero nosotros no vamos a trabajar así Esta ley de enfriamiento o calentamiento de Newton O sea que la K resultará negativa Debemos entender que esta es una ley empírica Y se ajusta aproximadamente A los fenómenos físicos en los que haya sustancias O materiales que se estén calentando o enfriando Esta derivada indica la rapidez Con la que está cambiando la temperatura De la sustancia Con respecto del tiempo Es la rapidez con la que la sustancia se está enfriando O calentando Esto obviamente Es la diferencia De temperaturas Entre la sustancia Y el medio en el que está la sustancia En el problema tenemos agua A 100 grados celsius Que se deja en una habitación Que está a una temperatura de 55 grados celsius Vamos a suponer Que el tiempo cero Es cuando se deja esa agua ahí A 100 grados celsius en la habitación La temperatura La temperatura Al tiempo cero Del agua Es de 100 grados celsius La habitación En la que Se deja el agua A 100 grados celsius Está a una temperatura De 55 grados celsius Eso es Tm O T sub m La temperatura Del medio En el que se encuentra La sustancia Y se observa Que en 4 minutos Su temperatura Es de 85 grados celsius O sea Que la temperatura Del agua A los 4 minutos Llega a ser De 85 grados celsius El inciso A Nos dice Encuentre la temperatura Del agua A los 10 minutos La temperatura A los 10 minutos Cuanto es Ahora el inciso B Cuando la temperatura Del agua Será de 60 grados celsius La temperatura ¿En qué tiempo Será de 60 grados celsius? Para resolver el problema Primero vamos a resolver La ecuación diferencial Vamos a resolverla Así como está Y ya que tengamos La solución Vamos a sustituir Los valores Y a resolver El problema Primero entonces Vamos a resolver La ecuación diferencial Esta ecuación diferencial Es una ecuación diferencial Lineal Y también es de Variables separables Yo la voy a resolver Como lineal Voy a reescribirla Primero voy a desarrollar Aquí Esta parte Se queda igual Y aquí tenemos K Por T mayúscula Y K Por menos T M Es menos K T M O T sub M Ahora Este término Lo voy a pasar A restar a la izquierda Esto se queda así En la derecha Tenemos esto Se puede entender Que esta es una ecuación lineal Cuya variable dependiente Es T mayúscula Y la variable independiente Es T minúscula Esta ecuación diferencial Tendría esta forma La voy a poner aquí Así Esta P de T Es menos K Y Q de T Es esto La solución De esta ecuación diferencial Lineal La vamos a obtener Usando La fórmula De la que disponemos Que dice que T por E A la integral De P de T De T Es igual A la integral de Esto Por Q de T Que T Más C Ya dijimos Que P de T Es menos K Y Q de T Es esto Voy a obtener Esta cantidad Que se llama Factor integrante Aquí Aquí En lugar de P de T Voy a poner Lo que es P de T O sea Menos K Esta integral Es la integral Es la integral De una constante La constante Menos K La integral Con respecto De T Con respecto Del tiempo La integral De menos K Es Menos K Por T O sea Por el tiempo Ahora vamos a sustituir Esto Aquí Y aquí Y también vamos a poner Aquí lo que es Q de T Voy a copiar Esta expresión Entonces en lugar De esto Pongo Esto Aquí También Ahora en lugar De Q de T Pues pongo Lo que es Q de T Esto es Q de T Ahí está Hay que hacer Esta integral ¿Cuál es la derivada De menos K T Con respecto Del tiempo? Es menos K Entonces Es muy simple Esta integral Voy a sacar Esta constante Tm Afuera De la integral También pudiera Sacar menos K Porque es constante Pero me conviene Que esté ahí Para efectuar La integral Esta Tm La voy a sacar Fuera de la integral Entonces Quito Tm De aquí Y acá la pongo Decía ahorita Que la derivada De menos K T Es menos K Entonces Si usted quiere Hacer esta integral Puede tomar Un Digamos Como menos KT ¿Qué es el de U? Pues la derivada De menos KT Que es menos K Es derivada Con respecto De T La derivada De menos K Multiplicada Multiplicada Esta menos K Por DT Eso sería el de U Entonces En la integral Aquí tendríamos U Y esto sería el de U Menos K DT O sea que la integral Es la integral De E a la U D U Y la integral De E a la U De U Es E a la U O sea Aquí sería E a la Menos KT Eso voy a poner En el siguiente paso Esto queda igual Como está Y decíamos Esto sería La integral De E a la U De U Que es E a la U E a la U O sea Menos KT Esto más C La constante Arbitraria De aquí Se puede despejar T Mayúscula Multiplicando La expresión Por E a la KT Este E a la KT Es el recíproco De E a la menos KT Al efectuar esta multiplicación Este término Por esto Me da T Simplemente Y aquí Este término Por esto Me da TM Y luego C Por esto Eso me da Esto C por E A la KT Ya tenemos Una expresión Que es la solución General De esta ecuación Diferencial O de esta O digamos O digamos De esta En clases posteriores Donde resolvamos problemas Donde ocupemos La ley de enfriamiento O calentamiento De Newton No vamos a repetir No vamos a repetir este proceso De solución Vamos a escribir La solución Simplemente Aquí ya podemos poner Lo que es TM Entonces Esto Nos va a servir Para clases siguientes Ahora voy a usar Esta solución Para resolver el problema Lo primero que voy a hacer Es En lugar de TM Poner su valor 55 Entonces T Es igual a 55 Más C por E A la KT Ahora Voy a usar Este dato Que al tiempo cero La temperatura del agua Es de 100 grados celsius O sea Aquí va a ir cero En lugar de esta T Y aquí En lugar de esta T mayúscula Va a ir 100 100 Es igual K por cero Es cero Esto sería E a la cero Y E a la cero Es uno Uno por C Es C Entonces Esta ecuación Me queda así Simplemente De aquí Despejo C Pasando este 55 A la izquierda A restar Ahora 100 Menos 55 Es 45 O sea Que C Es 45 Aquí voy a poner El valor de C Copio esta expresión Nos falta Determinar K La constante De proporcionalidad Para determinar K Vamos a usar Este dato Cuando el tiempo Vale 4 La temperatura Vale 85 Entonces Aquí ponemos 85 Y aquí ponemos 4 Voy a copiar la expresión Aquí va 85 Y aquí va 4 De aquí Despejo K Primero voy a pasar Este 55 A restar A la izquierda Observe como aquí Puse 4K En lugar de K por 4 85 85 Menos 55 Son 30 Ahora Este 45 Lo voy a pasar A dividir A la derecha En esta ecuación Me queda En la izquierda E a la 4K En la derecha Queda 30 Entre 45 30 Es 15 Es 15 por 2 Y 45 Es 15 por 3 Se cancelan los 15 El de arriba Con el de abajo Y me quedaría Dos tercios O sea que esto Es dos tercios Ahora voy a pasar Ahora voy a pasar Esta E A la derecha Como logaritmo natural En la izquierda En la izquierda Me queda 4K Y en la derecha Logaritmo natural De dos tercios De dos tercios Este 4 Lo paso a dividir A la derecha Y la izquierda Me queda acá Queda esto así Ahora Este valor Se puede calcular Yo dije que K Resultaba negativa Voy a calcularlo Para que vea usted eso Acá a la derecha Dispongo de una calculadora Es logaritmo natural De dos tercios Entre 4 Puede usted apreciar Que si es un número negativo Este es el valor de K Ahora el valor de K Obtenido Se sustituye Aquí Yo voy a Trabajar con esto O sea Esto lo voy a poner aquí En lugar de K Voy a copiar la expresión En lugar de esta K Pongo Esto Así Esta expresión Me da la temperatura Del agua En cualquier tiempo A partir de T igual a 0 Cuando se dejó el agua A 100 grados Celsius En la habitación Esto me va a servir Para resolver el problema Digamos que Esta es la temperatura En cualquier tiempo Inciso A La temperatura A los 10 minutos Pues aquí pongo 10 Y así obtengo T de 10 O sea Aquí en lugar de esta T Pongo 10 Voy a copiar Esta expresión Y aquí pongo 10 Esto es 10 Esto es 10 Entre 4 Eso es 5 medios 5 medios Que multiplica Al logaritmo natural De 2 tercios Esto me da Por logaritmo natural De 2 tercios Esto me da La respuesta Para el inciso A Voy a hacer el cálculo Tecleo 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 La expresión Ahí tenemos el resultado A los 10 A los 10 minutos El agua Tiene una temperatura De 71.329 Grados Celsius Vamos a poner Este resultado En forma aproximada Vamos a aproximar El resultado A un decimal Después del punto Simplemente Quité Quité Todos esos números Y como este 2 Es un número Menor que 5 Este 3 Lo dejé Como está Entonces Esta es la respuesta Para el inciso A Ahora el inciso B El inciso B ¿Qué nos pide el inciso B? Aquí está formulado En qué tiempo La temperatura del agua Es de 60 grados Celsius Para responder eso Vamos a emplear Esta expresión otra vez Aquí en lugar de la temperatura Vamos a poner 60 Y vamos a despejar El tiempo O sea La T minúscula Voy a copiar La expresión Aquí pongo 60 Y ahora voy a despejar El tiempo Primero Voy a pasar A restar A la izquierda Este 55 Obtengo 60 Menos 55 Igual a 60 Menos 55 Es 5 Lo pongo acá A la derecha Luego Este 45 Lo paso A la derecha A dividir En la izquierda Me queda esto Esto es 5 entre 45 Y esto es ¿Cuánto es 45? 5 por 9 Entonces Me quedaría Un noveno Porque 5 por 9 45 Y arriba Tengo 5 Cancelo Este 5 Con El 5 De abajo Y Queda Abajo 9 Esto es Un noveno Ahora Esta E La paso A la derecha Como logaritmo Natural En la izquierda Me queda Este exponente En la derecha Me queda Logaritmo natural De Un noveno Ahora Logaritmo natural De un noveno Se puede poner Como logaritmo natural De 1 Menos Logaritmo natural De 9 Por una propiedad De logaritmos Lo puse así Porque Yo sé Que logaritmo natural De 1 Es 0 Entonces Esto me queda Como 0 Menos Logaritmo natural De 9 Y esto es Menos Logaritmo natural De 9 Ahora Este 4 Lo paso a multiplicar A la derecha Y este logaritmo Lo paso a dividir A la derecha En la izquierda Me queda Simplemente T ¿Y qué queda En la derecha? En la derecha Queda una fracción Que arriba Que arriba Tiene esto Y esto Queda multiplicado Por este 4 Lo voy a poner aquí Y abajo Queda Este logaritmo natural Ahora Este signo negativo Se puede quitar De aquí Y poner Ahí Esto Me da el tiempo Lo voy a calcular Con la calculadora Acá abajo Aparece el resultado Este tiempo Está en minutos Lo voy a poner En forma aproximada Voy a aproximar A un decimal Después del punto O sea Que esto va ahí Nada más que Este 6 Se convierte en 7 Porque Después de Este 6 Hay un 7 Y este 7 Es mayor O igual Que 5 Entonces A este 6 Le sumo 1 Y me da este 7 Estos son minutos O sea Que aproximadamente A los 21.7 minutos El agua está A 60 Grados centígrados Bienvenidos T� распosadas Bienvenidos El agua está Perdimos